ahora vamos con argentina argentina hizo su campeona aunque su juego fue más tirando a pues tirando a triste bastante triste al final estaba maradona que fue el epicentro del equipo ya no era mejor mejor maradona pero era muy buen maradona aún pero argentina sufrió sobre todo en ese debut con la derrota frente a camerún después si ganó 2-0 a rusia empató con rumanía derrotó a brasil en ese super polémico partido de octavos en el que dicen que a branco le dieron de beber un agua que no estaba excesivamente bien después empató con yugorlava y ganó un penaltis se cargó a italia la aficiona en penaltis también y perdió en la final una sección fue una sección tirando a bastante defensiva entonces voy a intentar darle una vuelta entonces lo que he hecho es no tengo aquí extremos puros o estemos o tengo canilla todo lo que he hecho ha hecho poner a truglio pero como medio centro pero tirado a banda porque tiene bastante velocidad y burruchada también va a poder jugar por allí maradona por de media punta de zotti y valvo que son delanteros normalitos y bueno así que tenemos ahí al calderón justi basualdo que son buenos medios centros mucho central me van sobre las centrales y vamos a jugar contra holanda la banda de bomba estén primera amistos set de preparación y vamos haciendo ajustes la argentina que vamos a intentar que juega fútbol ahora que no habrá que tocar bastante balón tiene por el jugadores para eso muy buenas noches a todos los que nos acompañan en el jugador y los jugadores que se prestan a ellos mira, mira, mira Gullit, mi amigo Gullit un factor importante que siempre tienen en cuenta los equipos que prefieren mantener el control de la pelota es evidente que hay personas que prefieren que pase el temporal que maravilloso es el fútbol neerlandés, a ver vamos a ver como se desenvuelve la argentina y es uno de los estadios más populares del fútbol neerlandés el encuentro ideal para cualquiera hay que intentar que Maradona no sea no convertirlo en epicentro en cierto modo la pena de que se trata de ser un amistoso una monopoliza el juego pero al mismo tiempo esto podría alentar los jugadores a mostrarse más expresivos ya que los técnicos pueden aprovechar para ahorrar nuevos sistemas, nuevas tácticas es lo bonito de los amistosos en cierto modo podríamos hablar de un partido de entrenamiento previo a la próxima gran cita de cada conjunto bien, mira Maradona empieza su show dentro, Julio ¡oh! Balbo ¡uh! ¡uh! bueno, Balbo está mal creo que es a Calderón al palo ¡oh! por la anda al palo veamos si alguien pesca un remate no se complica venga Oscar ¡ay Oscar! ¡ay Oscar! ha demostrado su calidad en las labores defensivas bueno, este jugador tiene dos posibilidades pero son importantísimas la gran Diego ¡uy va! ¡ah! 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 ¡qué aflojado la verdad es que te cuido ambicioso pero es verdad que no es el disparo vuelca el juego a la banda derecha consiguió el saque de banda ¡ah! 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 paga para marcar goles en posicionado de canilla después de canilla salió bombia tita activamente sea fuerte y que tenga buen trato del balón tenemos a ajustar para que para que llegue la seguridad es un equipo un equipo descompensado un exceso tremendo de defensas de centrales y no tiene extremos si el holático de hechas un lateral negador carrilero o foro carrilero mira que no tiene extremos solo con canilla entonces esto es un poco un pelín raro si tiene aburruchada y otro glio que bueno que pueden actuar ahí pero que bueno que no son puros otro glio después de la del... 94 o... bueno, estos cuatro por ejemplo la veo mucho mejor, ¿eh? ¡oh! 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 no vemos lo del tema defensivo siempre que jugamos contra ella, ¿eh? he puesto un mundo... bueno... bueno... ese 5-4-1 he puesto un mundo marcarle bueno, bueno... muy bien Basualdo, ¿eh? una niña que tiene que ser puñal ahora es que... y se abre Baraza Barazundin bueno, ya tienen el control del encuentro que eso es muy importante pero no tienen que perder la concentración de lado a lado juega hacia la otra banda Gullit balón por esa banda balón en largo avanza por el centro regala un libre directo vale, vamos a ver... se ha puesto nervioso a Holanda, ¿eh? vamos a Ruggeri Tenerón Tiene opciones de pase en la banda ¡Uy, Maradona! el Diego bueno, ahora lo hago jugando bien Argentina lo hago bastante bien ¡ay, no! ¡ay, no! Pasó el Din no no era Vinter antes, ¿eh? no ha sido rollo había sido Vinter, creo ya bien ahí el Diego ahí el Diego ahí el Diego tira ¡Uy! bueno, pues por aquí creo que el camino no va mal una Argentina controladora defensivamente delatada o en superior a la Argentina un solo gol en el marcador pero mucha emoción en el campo han desplegado un fútbol ofensivo y directo, ¿eh? y van por delante en el marcador lo que seguro que va a gustar a sus seguidores buscarán seguir con la misma intensidad durante la segunda parte solo un gol de diferencia 1-0 la pelota vuelve a rodar espero que se vea un partido mucho más abierto ya que se juega mucho bien, camilla busca el hueco por arriba esto será saque de lateral viene a subir el ritmo balón por alto entre líneas y lo intenta ahora ahí se me escapó, ¿eh? tener tantos hombres ahí en medio campo tiene sus pros y sus contras contra los holandeses busca una buena jugada busca una buena jugada Uy, bueno por pequeño error defensivo vamos a probar la sub-linea a ver qué tal ahí venció mala suerte el Ruggeri también, ¿eh? muy genial vamos allá a ver se nos va el amigo bien, bien, bien bien uff ha tenido Argentina muy buen envío ahí a Claudio no tengo un control del ladrillo pues Koeman, ¿eh? Koeman la ha sacado pú 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 mira qué bailecito recupera la ventaja de nuevo ojo no, ojo chufo bueno primero, estacionar podría haberse colocado mejor, pues sí a ver, a ver, a ver, a ver que bien se la deja ahí Maradona no, creo que ha sido casual el que se la ha dejado a ver, otra toma, por favor pú púf y no ha visto Von Brokelen, ¿eh? esto es justo lo que estábamos esperando y no ha visto a Von Brokelen y no ha visto a Von Brokelen Koeman la manda arriba los atacantes tenían varias opciones pero él se ha ocupado de anularlas todas ¡uy! y desbarata su ataque la gana extendiendo el pie en el último instante ha cometido una falta muy clara vamos a meter algún cambio vamos a ponerlo por lucharme aquí por Troglio vamos a sacar un ratito de Zotti también después sacaremos a Justy y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota yo creo, ¿eh? allá hay error defensivo aquí, ¿no? jejeje he tirado adelante sin acordarme de que había dejado ahí a la central cumpliendo líneas ¡madre! qué vergüenza qué vergüenza ah, pasa nada el marcador vuelve a estar igualado estos son los minutos más peligrosos, ¿eh? estaban aún celebrando el gol y mira, les han empatado Maradona los dos goles de Holanda han jugado evitable, ¿eh? todo un segundo, vaya hay aliada, ay, ay, ay como se me ocurre balón para arriba que bien la ha peleado prueba suerte uff demasiado mejor bueno, aquí ya han sacado los colegios a la defensa completamente aquí también está ahí aliadita, ¿eh? ah se marchó mucho burruchada bien, 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 bien ¡ah! ¡ah! ¡uy, uy, uy! ¡saltita! ¡uy, la mano de un nádigo! a ver, 28 hasta ahí está el molestador bueno, 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 al palo ¡también ah calderón no puede ocultar su enfado le ha faltado precisión pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí Uy, qué raro defensivo A ver qué ha pasado ahí Se lo ha comido Uy, ha sido... Uy, está muerto Vemos cómo el portón le ha presionado al máximo sin llegar a vencerse Pero el atacante ni se ha inmutado Pues creo que va a ser 6-6-6-6 ¿No? Se retruye la policía No puede llegar un... El partido se va a reanudar Todo lo pone y se retruye la acción No puede más, se hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambia lógica Se colocan con una ventaja de un gol A mí me parece que esto es una actitud admirable, pero admirable No se han venido abajo por los reveses anteriores Y se colocan con ventaja con todo el objetivo Un montón anda, ¿eh? Hace más partido, no lo he visto Será saque lateral A ver si se ajuste Se refuelaba a ser titular ¡Epa! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oh, qué tal falta de canilla! ¿No está Calderón? No, Calderón No quiero desesperar, ¿eh? No he visto mal el equipo, nada mal Los goles evitables y que... Para eso meteremos cambios Para que no vuelvan a pasar Volanda muy efectiva, eso sí No queda mucho tiempo Si no marcan ahora, puede que no tengan ya ninguna opción Maradona A ver qué se saca de la manga Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón Tienen la oportunidad de contraatacar Vaya, espero que esto les enfabile un poquito Porque más vale que se aplique en el cuento Porque si no es que volverán a superar de la misma forma, seguro ¡Bien! 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 ¡Bien la armada la jugadita! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien la armada la jugadita! Los bañones Ya, nosotros Alejandro Cuanto en la himla la jugadita La emlaza la jugadita Que esto esperamos, ¿eh? ¡Hoy su静ida! ¡Bien la armada la jugadita! ¡Bien ha sido así! prefiero ir a serrizuela, aunque suba menos. Vamos a probar así, va. Canderón está hoy mal. Vamos a meter ahí a Justy. Justy con más sueldo. Y el resto tal cual. Vamos a probar también con Pompidó hoy. Bueno, duelo mal bien a ser. Inglaterra, Argentina en el 90. Pues de bueno, no estuvo tan mal el equipo. Tengo hoy un despiste y poco más. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa. Y el buen clima se ha trasladado al público también una cosilla. También una cosilla. Y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas. Quiero medio centro pero también no tampoco. disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. El juego de Argentina me gustó, eh. Menudo estadio. Sin duda imprime mucho carácter a los partidos que acoge. El resultado no. El juego sí. Un encuentro ideal para cualquiera incluidos los aficionados neutrales. Claro. ¡Vamos! ¡Uh! Primero. Se está pegando, eh. Empieza pegando Argentina. ¡Esta ha sido la primera ocasión del partido! ¡Qué calidad! Ahí dejando su impronta para Diona. Balón muy largo buscando el pase directo a la frontal del área. Eso es saque lateral. Maradona. ¡Balón arriba! Ahí Justi. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Ahí lo que cochea. ¡Aaah! No llegó. Necesitaban que alguien los frenara Muy rápido parquea. La manda arriba. Gascoigne. Y estamos todavía 0-0 Maradona. Busca una buena jugada. ¡Ay, troculeo! ¡Ay! Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Balón alto al hueco. Ahí Canilla. ¡Ya! ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡Uuuh! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien en caminar! ¡Buah! Una lección de juego combinativo. Imagínate, combinan. Algunos de estos jugadores de Argentina con los de Brasil, ¿eh? Ahora, si hubiera un equipazo, vamos, pero de comunal. Lo de arriba de Brasil no tiene nombre, ¿eh? Mbler, Romario... el balón para volver a empezar. Puede acabar en la red. Vamos allá. ¡Uy! Maradona va a querer hacer esto, ¿eh? Dominar a sus rivales o meterlos. Busca una buena sudada. ¡Maradona! ¡Aaah! ¡Qué flujo le pegó! ¡Apuesto al portero! Hombre, no soy una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. Gascoid, pase a la banda izquierda. ¡Decide mandarla hacia adelante! Muy bien defensivamente. ¡Aaah! Largo, bueno, Troglio. ¡Aaah! ¡Qué bien! ¡Qué listo Troglio! ¡Qué listo Troglio! ¡Ay! ¡Balbito! ¡Canada! ¡Balón arriba! ¡Gascoid! ¡Gil! Bueno, no ha tirado mucho. Argentina. El juego creo que sí que ha estado ahí muy bien. Está bueno, bien. Vamos a subir líneas a ver qué tal. La verdad que la veo bien a Argentina. Me gusta lo que veo. Bien, Jerry. No suena. ¡No, no, 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 no! ¡Claudio! El juego de Argentina es durísimo, ¿eh? Ahora sí. ¡Buf! ¡Bua! ¡La tela se ha gastado! ¡Uy! ¡Buf! 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 ¡Meas! ¡Mala, mala definición! ¡A botar el córner! ¡Balón arriba! ¡Eh! ¡Busca una buena jugada! ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! ¡Balón arriba! ¡Tiene un disparo claro! ¡Oh, Dios! ¡Qué pena! ¡Aquí estamos! ¡Esperando a que la cosa se anime! ¡Claudio! 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 ¡Tranquilo! ¡Quieres subir el ritmo! ¡Bien defendido! ¡Balón en largo! ¡Bien, Canilla! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Está Canilla, eh! Me falta... Tengo que pierda el puntito a Canilla En el desborde Ahora damos cambios Cambios y ajustes Se hace con ella Vamos cuando ¡Qué buen balón! ¡Vamos cuando! ¡Donde pone el ojo! ¡Pone el balón! ¡Oh, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Qué golazo de Basiandini! ¡Cómo lo puso Balboa! ¡Puntilla! En cuanto a recuperación de Fonson, la primera ¡Qué bien la vio! ¡Qué bien la vio! ¡Cambios! Bueno, no me estáis quito Vamos a probar una cosilla Vamos a meter ahí a Borruchager ¡Ay! Bueno, estoy volviendo loco ahí aquí, eh Vale La de Zotti Bueno, no tenemos para Mingo El partido se va a reanudar Tras el cambio Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos Y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo, eh El partido se reanuda con el 1-0 Van por detrás ya en el resultado, eh Pero aún tienen tiempo para cambiar las cosas E intentar empatar ¡Uy! Ahora hay una cosa clara, eh La defensa está mucho mejor organizada ya, eh Vamos allá Bien Ay, Claudio Con lo bien que ha empezado ha ido de más a menos, eh De moquita ¡Uy, Justi! ¡Bueno, se fue! Siento una ajustadita, eh Ahí lo vemos tomando su posición en el campo El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora, eh Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo ahora piernas descansadas ¡Uy! Siguen buscando otro gol que sentencie el partido ¡Uy! ¡Oh, eh! ¡Es bueno, eh! ¡Inglaterra! ¡Balón! ¡Balón arriba! ¡Dispara! ¡Puf! se acaba de salvar Inglaterra del segundo me parece que la despensa se ha quedado dormida la verdad, va a ser una pizia tremenda y lo saben, no fue por Dios por Dios, Trotlio ahora está perdonando Argentina demasiado mira que bien avanza por el centro busca una buena jugada ay está, está no está con los pajaritos ahora que no empatea bueno pues yo he visto un partidazo contentísimo un choque de ida y vuelta que se nos ha pasado volando a pesar de que solo se haya marcado yo he visto un baile aquí como empieza a acertar Argentina y bueno, efectivamente brutal bueno pues el último lo vamos a hacer con Rusia vamos a jugar ya bueno, mira, un rival diferente pues Argentina yo diría que ha empezado muy bien pero no teniendo en cuenta que en ataque solo tiene tres jugadores de ataque puro todo delante de los centros y canilla con un extremo cuando estas cosillas yo yo me he visto con muy bien Argentina aprovechando por lo que tiene aprovechando lo que lo que sabe hacer bien o sea, si suena va a ser titular tenemos claro al menos vale, para este partido a ver quién está por aquí en la basura está también mal Justi también tenemos a Batista ya está a ver lo ponemos en cine y el resto cómo está y más que nada por tema de pruebas vamos a ponerlo ya por lucharme aquí ya de Zote titular va Irlanda-Argentina previo al mundial ya con esto yo creo que ya más o menos cerramos hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión el cielo está completamente despejado así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar el fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo el césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones el público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral no hay acontecimiento mejor para la que seguramente y gloriosa ya subimos abajo a ver dedicado al deporte rey las sensaciones que desprende son tremendas vamos a ser Argentina luchadora de Cagüen seguro que este partido va a ver en todas partes el estadio va a estar en calidad lucha y calidad si en cierto modo da pena de que bien en cierto modo podríamos hablar de un partido de entrenamiento previo a la próxima gran cita de cada conjunto en calderón apareció el diogo apareció el diogo aquí viene el diogo ahí como se zafa rompe el fuera de juego el lateral izquierdo de Irlanda y en Argentina vamos Argentina rompe la Argentina o tan por retrasar esa pelota o se han puesto a su rival ahí ahí ha estado listo balón en largo ha visto muy bien ese pase en profundidad pero le ha faltado un poco para armar han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego para conseguir así el 1-0 camino al mundial Argentina que va a jugar un fútbol precioso maravilloso a la altura a la altura de Gran Maradona bien Canilla que lucha Argentina ahí Sergio Batista burruchaga 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 Bueno, nada Implacable de Argentina en defensa, ¿eh? Implacable Muy buen balón Sale rápido ahí, Argentina Un balón atrás Busca una buena jugada Maradona, autor de una asistencia de gol Vuelca hacia la derecha Ay, Canilla Canilla La Batista ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Balón arriba! Tenemos un chaguer ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡Puede chutar! ¡Ay de Zoti! Que le iba a liar No, ese banderín derguido no va a llegar muy lejos Una buena prueba también para... para ver cómo... para pillar... para pillar... para pillar y automáticamente contra este tipo de equipos Bastante... ...bastante... ...duros La pelota traspasó la línea Y que se encierran un montón Bien... Ahí está... para recuperarla... Está segundo partido... al que más le está costando el Hacienda argentina llegará voy a adelantar líneas adelantamos líneas nos encontraremos en el primer partido a camerún que va a ser algo similar estamos viendo aquí pase genial eso será saque de puerta vamos a ver una bruchama ahí va Qué buen movimiento ahí de Maradona El partido pobre, el gol y ya está. Vamos a ver, va. No es lo mismo salir con Basualdo que Batista. Y esto se nota. Un 1-0. El 1-0 no inspira mucha confianza, así que me andaría conmigo. ¡Nueva el disparo! ¡Aaah! Bueno. Ahí, Calderón. Vale, Canilla. ¡Uf! Vamos a ir a Calderón. ¡Uy! Mira qué bien llega Argentina. ¡Oh! La niña era más fácil de ir. Tenía mucho peligro. Tiene carril para correr por la izquierda. Y el balón llega hasta él. Creo que tienen que seguir así. Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre. Eso es. Mira a Maradona. ¡Uf! Y cuelga la bola. ¡Uy! Decide mandarla hacia adelante. Busca una buena jugada. Bien, Calderón. Bien, Calderón. Luchador. ¡Uf! ¡Esto huele a contraataque! ¡Qué bien lucha Argentina, eh! ¡Dios! De las suyas. Por la derecha. Hasta la lucha. Este equipo es un mustazo, eh. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Va! ¡Va! ¡Venga ahí, gladiadores! ¡Uf! ¡Vamos a ver el cambio! ¡Va! 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 ¡El partido se va! ¡Va! ¡El partido más flojete, eh! ¡La preparación! Bueno, está al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota. Yo creo que le va a venir muy bien al equipo, eh. Vamos allá a Sir Rizuela, sube el balón. ¡Vaya carrera que se está pegando! ¡Balón arriba! ¡Aaah! ¡Aaah! La manda arriba. Y consigue recuperarla. Yusti... ¡Ay! ¡Ay! ¡Pierde el duelo físico! ¡Jabri! Bien, bien para Trovio La banda se ha preocupado un poco de atacar La banda se ha tenido esos gran chicos ahí Balbo Qué gol de Balbo Qué golazo de Balbo Qué golazo de Balbo Qué golazo de Balbo Qué golazo, qué pedazo de gol, ha sido espectacular, eh Nos ha girado, qué bien Bueno, sin duda, el portero ya no se ha dado donde tirarse Lo mejor para responder a la confianza del colegiado Vita la falta La recibe ¡Consigue salir! ¡Vale! ¡Vamos, Caninja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Uy! ¡De proporción ahí! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Ahora o nunca! ¡Va a golpear! ¡Qué habilidad! ¡Uy! 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 Va a ser una prueba de tal, muy bien ¡No he visto muchos partidos mejores que este en mi vida! ¡Uy! 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 ¡Uy!